Triste quedó en la sabana José Castillo, el alto campo lindo Al ver que ayer se murió Por una serpiente, mi caballo, por un salino Mi fiel amigo, compañero inseparable Hoy rinde este homenaje En un diamante le escribo Con la pluma de mi verso A quien el arpa me inspiro A cantar con sentimiento Porque sé que se me fue del llano el mejor amigo Me siento solo desde el día en que se murió Un coral me lo mató De golpe me dio el destino Ahora yo sin mi caballo No recorro los caminos De mi llano legendario Y a los pájaros del caño No lo oigo soltar su trino Música La ausencia de mi caballo De nuestro amor fue testigo O tal vez porque mi Dios Me mandó me mandó un doble castigo Amargamente he llorado mi caballo Porque en los toros coleados Salimos favorecidos Tantos triunfos en la vida Que felices compartimos Hoy solo quedan recuerdos Que un caballo como el mío No nacerá ni ha nacido Eso es mi caballo 11ương Que un caballo como el mío